Y lo mucho que pensar, reflexionar y decir. Mi nombre es Tino Duque y te invito a nuestro programa Pensamiento y Reflexión. Punto de encuentro, El Corazón. Todos los domingos a las 10 a.m. hora Miami por www.latinoradiotv.com Nos esperamos. Te beso a la mujer del futuro. Hola, soy Marielita Cardona, co-financiera con TNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharnos todos los dientes en punto de la 11.11 a.m. hora Miami. Sintonizame por www.latinoradiotv.com y pongámosle sabor a tus retos con Marielita. ¿Quieres saber lo que realmente puedes lograr en tu vida y cómo superar cualquier obstáculo concierto que soluciona? Yo, traes a los testigos, los testigos, los testigos, en el programa radial, también en tu cuerpo. ¿Quieres saber lo que me encontré? ¿Quieres saber lo que me encontré? Miren qué bien, qué bien, qué bien. Ok Y ahora si llegó la mujer del futuro Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ok Bueno mujeres, llegó la mujer del futuro Ahora si, estamos en vivo Estamos aquí en la radio En latinoradiotv.com Donde vamos a trabajar el reto Te reto, te reto a crear a la mujer del futuro Te reto a que salgas de esa depresión Te reto a que salgas de ese estado deprimido Te reto a que salgas de ese estado De no hacer nada De quedarte todo el día en la cama Sin energía Ay señor, ayúdame, ilumina mi alma Ilumina mi espíritu para que yo pueda Dar mi palabra de aliento Y que yo pueda ser un instrumento de ti señor Para yo poderle dar ánimos a esta mujer Que está ahí sin ganas de hacer nada Eh, porque realmente Quisiera ¿Por qué no me sale la voz? Hola Hola No me estoy escuchando A ver mujeres Estoy en la radio Y tengo que hacer pruebas De por qué no me estoy escuchando Apago Aquí Y hablo Ok No entiendo No me estoy escuchando en la radio Eh, terminaste el programa No Estoy aquí en la radio No me escucho No me escucho Apenas Apenas Active El micrófono Ahora no No entiendo Ok Ahora sí Ya Ya me escucho Perfecto Pero Escucho Una Una voz atrás Ok Vamos a ver si se soluciona Muchachas Es que estoy en la radio Ya se escucha bien Perfecto Gracias Pero Ahora sí Ya Perfecto Ya me estoy escuchando Muy bien Eh Listo Ok Bueno Vamos a Ya me estoy escuchando Bien Ok Vamos a hablar Algo Que es muy importante Y es Hoy es el día Número Mujeres Llevamos ya Veinticinco Veinticinco días Del reto De cuarenta y cinco Días Con María Inelda Cardona López Donde estamos Preguntándonos Cómo romper Maldiciones Generacionales Y una maldición Generacional Es la depresión Tengo En este momento Me gustaría Que me Dijeras Desde dónde Nos estás Escuchando Desde dónde Nos estás Viendo Por el Facebook Live Y Me gustaría Que me dijeras Cuál es tu Maldición Qué es lo que tú Tienes Cómo te sientes Ayer Hice varios Coaching En el día de ayer Hice Varios Coaching Silenciar Cómo Cómo te silencio Ok Ayer hice Ayer hice Varios Coaching Obviamente No 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 digo Los nombres Porque Esos Coaching Son Privados Y Y es una de las cosas Que yo guardo Privacidad Y me decía Una de De las Juanitas Con las que hablé Y me decía Es que yo no tengo Energía Es que yo no me quiero Levantar Es que a mí me da Mucha Mucha Desaliento Tengo depresión Y cansancio Crónico Entonces Y lo tiene Desde hace mucho tiempo O sea Tengo mujeres Dentro de la escuela Cuántica mía Que están En estado Total de depresión Que se levantan Y no se bañan Que no se quieren Levantar Y que si se levantan La El cuerpo No les Da No les da Textualmente Están Como un vegetal Entonces Yo quiero decirte A ti Mujer Es a ti Que me estás Que me estás Escuchando Que La influencia De romper Maldiciones Sobre tu Productividad Es Muy Grande O sea Tú traes Una maldición Que viene Es un espíritu De depresión Es un espíritu De tristeza Es un espíritu De falta De energía Y eso viene En tu ADN Porque lo trae Tu abuela Por eso Es muy importante Que ustedes Desarrollen El árbol Generacional Yo en todos Los talleres Les Les digo Por favor Entren Y descarguen La guía Que ahí En esa guía Está El árbol Transgeneracional Donde vas A hacer Ese árbol Eh Demen un segundito Si la encuentro Descarguen Esta guía Mira Es más Aquí Se la voy a colocar En el grupo Perdón En el En el En el Facebook Live Ahí Van a descargar Esa guía Se van a suscribir Y van a recibir Un material De apoyo El material De apoyo Que yo les doy Es que ustedes Hagan Su árbol Generacional Que miren Porque Ustedes A ver Ustedes Traen Dentro de su ADN Puede ser Que cuando tu Mamá Estaba en embarazo Estaba en depresión Cuando tu mamá Quedó en embarazo Tú fuiste Rechazada Cuando tu mamá Quedó en embarazo Tu abuelita No te quería Entonces Todo ese rechazo Todo ese abandono Puede ser que fuiste Hija No deseada O fuiste Hija Del dueño En la casa Y tú eras La del servicio Y la del servicio Escondió el matrimonio Él se me ve Por todo el tiempo Y luego dijo Que eso era Que un tumor Y entonces Puede ser Que tú eres Un tumor Que nadie Quiere Que tú Nazcas Y que te querían Esconder En fin Hay muchas causas O tu mamá O tu mamá Era drogadicta Y se tiraba droga Y entonces Tú naciste Dentro de tu ADN Ya está la tristeza La ingratitud El abandono El rechazo Ya es parte De tu bioquímica O sea Tú tienes niveles Altos de cortisol Y tienes niveles Y niveles Bajos de serotonina Hoy tienes Niveles Bajos De dopamina Porque no tienes Energía Tu cuerpo Tu sangre Está infectada Desde antes De nacer Porque estuviste Durante el vientre De tu madre Que tu madre Tenía depresión Por eso es importante Hacer el árbol Porque en el árbol Yo me voy a dar cuenta El que no conoce Su pasado Está condenado A repetirle Entonces Yo Tú te vas a dar cuenta Juanita Cuáles fueron tus problemas Listo ¿Cuál es la influencia De romper Las maldiciones generales Perdón Las maldiciones generacionales Sobre tu productividad Son Muchachas La influencia Es grandísima Porque es que Es A ver Dios Me dio la vida Dios Es el dueño Del futuro Y yo Tengo Que elegir Nacer De nuevo En el Espíritu Santo De Dios Es una elección Hoy Nazco De nuevo Mi madre Que fue el medio Para yo entrar A esta tierra El embarazo Vivir en ese árbol Tener esa mamá Y tener esa sangre Fue un medio Para yo estar aquí Hoy Viva Pero yo ya tengo 54 años Tú ya tienes 30 años Tú ya tienes 58 años Tú ya tienes 40 años Y tú tienes Que elegir Nacer En el Espíritu Santo De Dios Para qué Porque hay una Influencia Y yo hoy Decido Tú tienes que decir Repita conmigo Yo hoy Decido Por favor Yo no sé Si usted Me está poniendo Cuidado Es que como No la estoy Viendo Porque estoy Aquí En la radio Pero Usted Dónde está Usted Me puede Escribir No la estoy Viendo Que me está Escribiendo Acá Va a repetir Conmigo Por favor Bueno En que le doy Espacio Pues traiga El cuaderno Para que Escriba Lo que vamos A repetir Mira El cuaderno Ya lo Tiene Juanita Oiga Niña Estas mujeres Hombre Yo voluntad De esa manera No le puedo Poner O sea No le puedo Poner La voluntad De que usted Escriba Hasta ahí No llego Yo Yo llego Hasta donde Usted pueda Escuchar Destape Esos oídos Y escuche Pero yo No puedo Tomar El lapicero Por usted Y tomar La decisión De escribir Y de decir Lo que tiene Que decir Entonces Por donde Entra la información Entra por los ojos Usted me está viendo Por el video Si No Me está Escuchando Si No Estas son las dos Formas Como le entra En la información Le entra por los oídos Y le entra por los ojos Pero le sale De su boca Y de su boca Es que tiene que salir Yo no la puedo Obligar a usted A que salga La información Que tiene que salir De su boca Porque lo que De su boca Sale Sale Del corazón Entonces Hasta ahí Yo hago mi trabajo Perfecto Y si no me escribe Por privado Porque por privado Yo sé Yo las entiendo Si mi amor Ya 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 la entiendo Está manejando Y no puede Escribir Ok Está bien Está en el trabajo Y me está Escuchando Al escondido Con unos audífonos Y no puede hablar Perfecto Te entiendo Estoy haciendo Unas uñas Y no te puedo Decir nada Ok Está bien Yo te entiendo Pero Es muy importante Que sepas La influencia De romper Las maldiciones Generales Perdón Las maldiciones Generacionales Sobre tu Productividad ¿Por qué? Porque el problema Es que esa maldición De la depresión Del cansancio Crónico Que tú tienes Del maltrato Psicológico En el que tú vives Que vives Con una persona Que tiene Trastornos Del cerebro Trastornos Compulsivos De Esa Persona Que te está Maltratando Psicológicamente La única Que te puede Sacar De eso Eres tú Porque A mí me A ver Voy a Voy a ir Voy a ir Organizando Esto Mira Tu gran Falta De irresponsabilidad Es no Ocupar El lugar Que te Corresponde Y el lugar Que te Corresponde Es por naturaleza Y no Por tu Voluntad La pregunta Es ¿Cuál es Tu naturaleza? No se le olvide Usted tiene Una naturaleza La naturaleza Suya Es superar Esa depresión Usted Tiene La responsabilidad De superar Esa depresión Eso fue lo que Usted Dijo Yo me voy A ir a la tierra Y yo voy A liberar A mis Ancestros De la depresión Es su Responsabilidad Entonces Tu gran Falta De irresponsabilidad Es no Ocupar El lugar Que te Corresponde Que es lo que Tú tienes Tienes depresión Que es lo que Tú tienes Cansancio Crónico Que es lo que Tú tienes Desánimo Tu alma Está perdida Entonces ¿Cuál es Tu naturaleza? Mire Blanco es Gallina Lo Pony Si su Naturaleza Es Óigame Escúcheme Si su Naturaleza Es Ser Depresiva Si su Naturaleza Es Ser Cansada Es Ser Cansada Si su Naturaleza Es Decir Es Que no Puedo Levantarme No Tengo Energía No Tengo Ánimos Entonces ¿Cuál es Su responsabilidad? Ya usted La naturaleza La tiene Naturaleza De cansancio Crónico Naturaleza De que no Tiene energía ¿Cuál es Su responsabilidad? Ya le pusieron La tarea Ay es que yo no sé A qué viene A este mundo Pues le parece Poquito Transformar La depresión En alegría Le parece Poquito Transformar Ese Pereza Crónica Que tiene Porque Cansancio Cansancio Crónico Es que no le Provoca Hacer nada Ni levantarse De la cama A decir Me voy a Levantar Me voy a Bañar Vea Miren Aquí Dios es Hermoso Y Marta Me acabo De pasar Una lista De cosas Que ya se Encontró Diez cosas Que debes Hacer Siempre Vamos a ver Cuál es la Influencia De romper Maldiciones Entonces Escríbame Por favor Hola Ana ¿Cómo estás? Llegó Ana Vamos a mirar Día número Veinticinco ¿Cuál es la Influencia La Influencia De Romper Maldiciones Sobre Tu Productividad El cerebro Trabaja De esta Manera Bueno Muchas Gracias Listo Perfecto El cerebro Es binario O es Ceros O es Uno ¿Quién Tiene la Elección? ¿Quién Elige? Tú Tú Eliges ¿Aló? Ahí estoy Estoy En el En el En el Taller Ah bueno Ok Me marcas En una Hora Por favor Si eres Tan amable Bueno Listo Bueno Muchas Gracias Que estés Bien Chao Bueno El cerebro Trabaja Es Binario Trabaja O en Cero O en Uno Donde Usted Lo Active Y Es Su Responsabilidad Tomar Una Decisión Y a Usted Le Corresponde Por Naturaleza El día Que yo Entendí Eso Y dije Oh my God O sea Su naturaleza Es ser Depresiva Usted Va al Médico Va al Psiquiatra Va al Psicólogo Le mandan Pastillas Que son Muy caras Que usted No tiene Con qué Pagar Le mandan Usted Dice No Yo no Tengo Que pagar Esas Pastillas Eso Pues A toda Hora Me Vuelvo Yo Tengo Pastillas Aquí También O sea Yo También A mí También Me Recetan Pastillas Estas Son Las Últimas Que Me Han Recetado Para La Belleza De La Menopausia Porque La Menopausia También Da ¿Cómo Es que Se llama La Menopausia La Menopausia No es Una Enfermedad No Pero Te da Depresión Te dan No Dormis Bien Estás Baja De Energía Te Da Estrés Te Da Irritabilidad Te Baja El Sexo No Te dan Ganas De Hacer Sexo Te Dan Dolores Los Huesos Te Da Dolores De Cabeza Y Te Da Dificultat De Concentración Y Yo Tengo 54 Años Yo También Tengo Una Naturaleza Muy Difícil Entonces Tu Gran Falta De Irresponsabilidad No Es Ocupar El Lugar Que Te Corresponde Y El Lugar Que Te Corre Perdón No Es Ocupar El Lugar Que Te Corresponde Por Naturaleza Entonces La Naturaleza Es Natural Que A La Edad De Los 54 Años Me La Menopausia Eso Es Natural Es Natural Que Las Hormonas Estén Bajas Es Natural Es Natural Que Me Dolores De Cabeza Que Me De Depresión Que Este Baja De Baja Es Natural Ay No Entiendo Si Yo Tengo 54 Años Usted Cuántos Años Tiene Treinta Ah No No Es Natural Que Tenga La Menopausia Tiene 58 No A mi Me dio La Menopausia Hace Mucho Tiempo Pero Quedé Con La Depresión Es Entonces Yo Tengo Que Entender Mi Naturaleza Hay Una Naturaleza Hay Algo Que Es Natural En Ti Hay Algo Que Es Que Te Corresponde Por Naturaleza Y Esa Palabra A mi Me Gusto Hay Algo Que Te Corresponde Por Naturaleza Y No Por Voluntad En El Momento En Que Yo Entendí Eso Yo Dije Claro Mi Naturaleza La Naturaleza De Mi Padre Tiene 83 Años La Naturaleza Es Ser Viejo Pero Él Por Voluntad Dice Yo No Me Quiero Viejo A mi No Me Gusta Ser Viejo La Voluntad De Él Es No Querer Ser Viejo Yo Tengo 54 Años Mi Naturaleza Es Tener 54 Años Y Tener La Menopausia Y Tener Unos Síntomas Como Lo Es El Invierno Como Es El Otoño Como Es El Verano Y Como Es La Primavera La Voluntad De Las Flores No Se Si Las Flores Quisieran Ser Siempre Bellas Y Hermosas Pero No Duran Nada Una Flor No Dura Nada Con Un Aguacero Como El Que Hubo Ayer Aquí En Estados Unidos Que Hubo Una Tormenta Que Se Llaman La Tormenta Isaías Voló Todas Tenemos Que Parar De Nuevo Porque Las Plantas Viene Un Aguacero Les Quita Las Flores Les Tira Las Hojas Se Caen Los Árbolos Y La Naturaleza Se Levanta A Si Misma Es Que El Problema Es Que Nosotras Peleamos Con Esa Naturaleza Y Yo Quiero Decirte Hoy No Pelees Más Con Esa Naturaleza Ya No Pelee Entonces La Influencia De Romper Esa Maldición Es Una Maldición Ser Viejo Yo No Se Don Darío Si Es Una Maldición O Al Contrario Es Una Bendición Ser Un Viejo Todo Depende De Su Percepción Yo Odio Los Viejos Mire A Ver Si Usted Se Quiere Seguir Odiando Como Viejo Que Tiene Yo Para Mi Es Un Privilegio Y Es Un Don Tener Un Pero Si Usted Sigue Diciéndose Yo No Quiero Los Viejos Yo Odio Los Viejos La Voluntad Suya Es Que Entonces Ya Se Hubiera Muerto Y Es Muy Importante Entender Que Hay Algo Que Te Corresponde Por Naturaleza Y No Por Voluntad Entonces Si Fuera Por Voluntad Yo No Quiero Tener 54 Años Yo No Quiero Tener La Menopausia 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 Yo No Quiero Que A Mí Me Den Estos Calores Tan Horribles Yo No Quiero Que A Mí Me De Esta Bajón De Energía Yo No Quiero Que A Mí Me Den Estos Dolores De Cabeza Yo No Quiero Que A Mí Me Den Estos Calores Tan Horribles Yo No Quiero Que A Mí Me De Ese Desapetito Sexual Yo No Quiero Que A Mí Me De Irritabilidad Y Sin Embargo Son Síntomas Hormonales Por Naturaleza Todo Tiene Un Ciclo Ya Fui Joven Ya Fui Bella Ya Fui Doncella Ya Fui Princesa Ahora Donde Estoy Entrando Estoy Entrando A La Edad Adulta Y De Aquí A Diez A Diez A A Vejez Imagínate Yo De Sesenta Años Diciéndome Y Si Voy A Morir De Cien Diciéndome Cuarenta Años Odio Los Viejos Odio Los Viejos No Me Gusta Ser Vieja Gas Que Tortura Horrible Horrible Usted No Está Aceptando Su Naturaleza La Naturaleza Es Que Somos Nacemos Crecemos Nos Multiplicamos Envejecemos Y Morimos Punto Y Es Parte De La Vida Vivir Estos Ciclos Y Es Parte De La Vida Y Hoy A Mi Me Corresponde Aceptar La Naturaleza Que Tengo Es Que Tengo Una Edad Y Que Esa Edad Conlleva Unos Cambios Biológicos Y Tengo Que Empezar A Tomar Decisiones Cuáles Son Los Síntomas Marimelda De Los Que Usted Tiene Vamos A Mirar Half Flashes Esos Calores No Duermo En La No Baja Energía Gano Peso Subo De Peso Porque Si Vean Miren Y Me Cuido Y Voy Camino Todos Los Días Y Me Peso Cuatro Libras Cuando Me Tomo Esta Agua Marimelda Eso Es Mental Pues Yo No Si Es Mental Pero A A Me Da Esto No Tengo Ganas De Sexo Me Duelen La Cabeza Me Duelen Los Huesos Y Dificultad De Concentración Estas Son Los Síntomas De Tener 54 Años Estos Son Los Síntomas De Tener La Menopausia Estos Son Los Síntomas Y Esta Es Mi Naturaleza Entonces Es Un Acto De Irresponsabilidad Mía Y Tuya No Aceptar Tu Naturaleza Porque Mi Voluntad Sería Seguir Siendo Joven Y Bella Y Tener Veinte Por El Resto De Mi Vida Y Tener Un Treinta No Sé La Edad Donde Somos Más Felices Es De Cero A Veinte A De Los Treinta A Los A Los Sesenta Somos Personas Estresadas Con Muchos Anhelos Con Muchos Sueños Con Muchas Ganas De Crecer Y Después Dicen Que A Los Sesenta Me Volverá Llegar La Felicidad Pero Si Hago Como Mi Papá Que Dentro Del Árbol De Mi Papá Odia Los Viejos Y Yo Me Quedo Con Esa Creencia Con Esa Información Entonces Yo Me Me Odiaré Por Vieja Me Odiaré Y Me Daré Palmas En El Pecho Como Él Lo Hace Y Yo Diré Odio Los Viejos Como Mi Papá Decía Que Odiaba A Los Viejos Y Me Moriré De Depresión Y Cualquier Enfermedad Me Llevará A la Tumba Y Seré Una Mujer Desgraciada Entonces La Influencia Que Tiene Romper Maldiciones Sobre Tu Productividad Es Que Yo Hoy Elijo Nacer De Nuevo En El Espíritu Santo De Dios Y Decir Listo Hágale Venga Voy a Darle Una Lista De Diez Cosas Que Usted Debe De Hacer Que Me Acabo De Llegar Aquí Vía Telegrama Esas Son Las Ventajas De Andar En La Búsqueda De De Estas De Estas De Estas Cosas Entonces Le voy A leer Diez Cosas Que Debes De Hacer Tan Linda Que Belleza Miren Lo Que Me Encontré Y Esto Lo Manda Marta Liliana Villada Y Lo Vamos A Leer Acá En Este Programa De Radio Entonces Me Hacen Favor Ahí Se Las Escribí De Igual Manera Se Las Voy A Escribir En El Blog Y Por Favor Compartan Esta Esta Información Antes De Leerlas Quiero Decirles Que Antes De Leerlas Quiero Decirles Algo Que Es Muy Importante Mujeres Para Las Personas Que No Tienen Dinero Que Me Están Diciendo Yo Si Quiero Hacer El Coaching Yo Si Quiero Hacer El El Taller El Master Mind Yo Si Quiero Hacerlo Pero No Tengo Dinero Bueno Entonces Yo A esas Mujeres Les voy A proponer Algo Pero Como Usted Se mantiene Sin Alientos Como Usted Se mantiene Sin Energía No Se Si Será Capaz De Hacer 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 Oferta Que Le Voy A Decir Vea Mujer Usted En Este Momento Va A Hacer Lo Siguiente Yo Le Regalo Un Coaching Valorado En 100 Dólares Que Tiene Que Hacer Usted Seguime En Las Redes Sociales Dale Me Gusta Aquí Al Latino Radio TV Y Luego Ir A Mi Face A Mi Fan Page Y Darle También Me Gusta María Imelda Cardona Ir A Instagram A María Imelda Cardona Y Seguirme Y Por Favor Referirme A Tres Personas Y Que Me Sigan En Las Redes Sociales Y Mandar Por In Voz Para Que Yo Te De El Diagnóstico Tú Esa Es Para Las Que No Tienen Dinero Obviamente El Proponiendo Que Me Comparta Este Video Este Programa De Radio En Otros Grupos Que Me Refiera A Tres Personas Que Me Siga En Las Redes Sociales Esa Parte Ahí Si Tú Eres La Única Que Tiene El Poder De Coger El Dedito Y De Decirlo Y De Escribirme Y Cuando Termine Este Taller Me Llamas Tú Me Llamas Y Me Dices María Imelda Soy Juanita Y Estoy Interesada En Hacer El Coaching Pero Tienes Que Hacerlo Porque Yo No Te Puedo Llamar A Tía Decirte Por Favor Juanita Venga Para que Le Para Que Tú Puedas Ser Mejor En Tu Productividad Y De Esa Manera Influir En Romper Las Maldiciones Diez Cosas Que Debes De Hacer Muchachas Son Cosas Obvias Pero Lo Obvio No Lo Ve El Cerebro Eso Es Una Cosa Que Por Ahí Aprendí Vamos a leer Báñate Aunque Te Quieras Quedar En La Cama Métete A Bañar Hay Muchas Mujeres Que No Se Bañan Yo Sé Que Usted Me Está Diciendo Yo Si Me Baño Me Visto Y Me Arreglo Es Que Yo No Le Estoy Hablando A Las Que Tienen Mucha Energía Y A Las Que Ya Rompieron Maldiciones Generacionales Y A Las Que Se Levantan Y Se Arreglan Y Se Ponen Muy Lindas Y Hacen Lo Que Esa Yo No Le Estoy Hablando A Usted Que No Se Ha Bañado Y Que Está Ahí Toda Desgreñada Y Acostada Escuchándole Me Hace Un Favor Y Se Levanta Báñate Aunque Te Quieras Quedar En La Cama Métete A Bañar Muchachas Si Ustedes Supieran Cuando Yo Aprendí Eso No La Noche Y Que Al Otro Día No Se Baña Que Porque Se Bañó Por La Noche Ese Es El Peor Error Que Yo Cometí Porque Yo También Lo Hice Te Levantas Y Como Yo También Estoy En Estado De De Baja De Energía A Mí Me Da Mucha Dificultad Yo Me Levanto Cansada Yo No Les Estoy Diciendo Que Yo Tengo Energía Biológicamente No Yo No Tengo Energía Biológicamente Yo Duermo Muy Mal Porque Cuando Yo Me Acuesto Me Levanto Y Me Despierto Por Lo Menos Unas Cinco Veces Con Los Flash Y El Calor Me Despierta Y Las Ganas De Ir Al Baño Me Despiertan Por Lo Tanto Yo No Duermo Bien Cuando Me Levanto Yo María Imelta Cardona Me Levanto Cansada Y Me Provoca Quédame En La Casa Pero Yo Acepto Mi Naturaleza Que Es Tener La Menopausia Tener La Baja Energía Pero Yo Tengo La Responsabilidad De Levantarme De Mi Cama Y Me Voy Y Me 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 Rezo Un Padre Nuestro Dejo Que El Agua Me Caiga Y Hoy El Hijo Ser Hija De Dios Soy El Hijo Nacer De Nuevo En El Espíritu Santo De Dios Y Siendo Hoy El Templo Del Espíritu Santo Me Lleno De Energía Y Permito Que La Energía De Dios Viva En Mí Pero Se Lo Tiene Que Decir Que Fue Lo Que Le Dije Que Íbamos A Decir Eso Usted Se Levanta Aunque Tenga Desánimo Aunque No Quiera Bañarse Me Va y se mete En la Ducha Y Se Estira Los Brazos Estira Mete Se Mete Debajo De La Ducha Y Deja Que El Agua Le Caiga No Importa Que Se Bañe El Pelo No Importa Porque Hay Mujeres Que No Quieren Bañarse Ni El Pelo No Importa Que Se Lo Neuro Neurocientíficamente Que Las Cosas Obvias El Cerebro Las Obvia Pero Están Eso Por Favor Yo Sé Que No Te Has Bañado Si Yo Sé Que Ahorita Me Escribiste Es Que Hoy No Tengo Alientas Mírala Mírala Y Escribiéndome Mírala Hoy Amanecí Sin Energía Y Contesta La Otra Muchas Gracias Pero Yo También Amanecí Sin Energía Yo Me Siento Incapaz De Comenzar El Día ¿Cómo Le Parece Una Mujer Que Está Diciendo Esas Palabras Mira Las Palabras Que Está Escribiendo Yo Me Siento Incapaz De Comenzar El Día Mira Las Palabras Que Está Escribiendo Yo Me Siento Incapaz De Comenzar El Día Una Mujer Que Dice Eso Está Declarando Con La Palabra La Incapacidad Y Yo A usted Le Tengo Que Decir Que Usted Tiene Que Vestirse Con La Armadura De Dios Y La Armadura De Dios Es Con La Palabra Usted Va A Meterse Se Va A Parar Al Baño Así Usted Tenga Mucha Pereza A Usted Se Sienta Incapaz Usted Se Va A Parar Y Se Va A Ir Al Baño Y Va A Decir En El Baño Todo Lo Yo Elijo Ser Hija De Dios Y Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Pero Lo Tiene Que Hablar Háble Con La Palabra Que Para Eso Dios Le Dio A Usted Una Espada Para Cortarle La Energía A Ese Espíritu Maligno Que Le Está Diciendo A Usted Que Yo Me Siento Incapaz De Comenzar Al Día Eso Es Una Guerra Es Una Guerra Que Estamos Y Entonces La Influencia Que Tiene Romper Esa Maldición Es Que Usted Va A Tener Energía Va A Ser Productiva Usted Se Va A Bañar Y Usted Mientras Está Bañando Va A Decir Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Porque Yo Tengo El Poder Dios Me Dio Un Espíritu De Poder Amor Y Dominio Propio Y Aquí La Que Manda Soy Yo Y Acepto Mi Naturaleza Acepto Esta Cosa Que Tengo Pero Yo Tengo Que Levantarme Y Pararme Y Bañarme Y Meterme Al Baño Y Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Si Le Toca Gritar Pues Usted Lo Grita Porque El Espíritu Es Un Pensamiento Maligno Como Le Parece Una Mujer Diciendo Yo Me Siento Incapaz De Comenzar El Día Y Contesta La Otra Juanita Así Mismo Me Siento Yo O Sea Que Ya Son Dos Tres Cuatro Tengo Así Soy Yo Yo Me Siento Incapaz De Comenzar El Día Yo Me Siento Me Dice María Imelda No Tengo Me Falta Energía Lo 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 Transcribiendo Porque Me Lo Están Escribiendo Por Un Lado Y Yo Lo Estoy Colocando Aquí En El Grupo Porque La Gente No Quiere Y Menos Por Facebook Que Los Va Para El Baño Y Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Dios Me Ha Dado Un Espíritu De Poder Amor Y Dominio Propio Y Se Lo Repite Y Se Lo Repite Se Lo Repite Se Lo Repite Porque Tiene Que Repetir Le Voy A Explicar Por Qué Resulta Que La Repetición De Las Mismas Palabras Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Esa Repetición Va Activando En El Cerebro Una Parte Que Se Llama Cuerpo Estriado Que Está En El Área Prefrontal Entonces Cuando Se Activa Esa Área En El Cerebro Viene Una Cosa Que Se Llama Fe Y Viene Una Cosa Que Se Llama Esperanza Y Viene Una Cosa Que Dice Si Lo Puedo Todo Lo Puedo Si Se Puede Eso Eso Si Tengo Aliento Ya Y Entonces Su Cerebro Usted Persuadió Al Cerebro Usted Le Habló Y Le Se Puede Si Se Puede Si Se Puede Eso Eso Rapo Rapo Entonces Usted Lo Que Hizo Fue Que La Influencia De Romper La Maldición Sobre La Productividad Fue Que Usted Dijo Cuando En La Mañana Que No Se Quería Levantar Pero Hoy Ya Usted Acabó De Activar El Cuerpo Estreado Un Un Lugar En El Cerebro Físico Que Se Activa Se Alumbra Y Viene Una Cosa Que Se Llama Fe Y Esperanza Ánimo Fuerza Vital Energía Y Esa Y Esa Y Esa Ganó Dios Porque Dios Ya La Puso Viva A Usted Ahora Cual Fue La Influencia Que Usted Tuvo De Romper La Maldición La Influencia Es Que Pasó De Ser Una Mujer Que No Quería Ni Bañarse A Una Mujer Que Acaba De Salir Del Baño Y Decir Listo Bueno Ya Superada Prueba Superada Ahora Que Te Vas A Hacer Te Vas A Poner Ropa Cómoda Yo Vivo Con Esta Ropa Miren Chores Anchos Con Estos Calores Que Me Dan No Me Resisto Una Blusa Manga Larga Cuello Tortuga Para Hacer Este Programa No Puedo Tengo Que Estar Me Sentirme Cómoda Un Pantalones Anchos No Estrechos Porque También Me Cómoda Pantalón Ropa Suave Ropa Cómoda Tenis No Tacones Tienes Que Ponerte Ropa Cómoda Para Que Cuando Te Den Esos Calores O Te Den Eso No Te Sientas Que La Ropa No Te Sienta Bien Y Si Tienes Ganas De Llorar Sin Importar Nada Hazlo Y Purifica El Alma Porque Cuando Tú Lloras Tu Cerebro Gasta Energía Gasta Mucha Energía Pero Es la Mejor Manera De Liberarse De De Toda Esa Angustia Tienes Si Quieres Llorar Llora No Reprimas Tus Emociones Tienes Que Vivir Las Emociones Mira Yo Ya Hace Tiempo No Lloro Porque Yo Me Permití Una Otra De Las Cosas Muchachas Que Es Importante A Ver Que Son Muchas Cosas Pero Muchachas Ustedes Esperan Un Momentico Yo Voy al Baño Ay Pero Mira Maribel En Medio Programa De Radio Va A Ir Al Baño Si Porque Venga Les Voy a Decir Por Favor Si No Han Tomado Mínimo Dos Vasos De Agua En El Programa De Radio Pues Empiecen A Tomar Agua Tomen Agua Muchachas Ya Vengo Deme Un Segundo Hola Esa Dora ¿Cómo Está? Ah No Vea ¿Sabes Que? Si Yo Estoy En El Programa De Radio Quiere Decir Que Yo Puedo Bajar Esto Y Vamos A Tener Unos Comerciales Hola Hola Amigos Les habla Maldita 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 Pasar Su Rato Conmigo Todos Los Maldita La 7 PN Hora De Miami Y 4 PN Hora De California Mi Programa Se Ascendiendo Juntos Donde Hablaremos De La Salud Y El Estar Personal Pues Espero A través De La Tino Dario TV Un Tocón En Tocón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a generar dopamina, que es el neurotransmisor de la alegría, del placer, y entonces el cerebro, el espíritu maligno es muy mal genio, ellos no se ríen, esos espíritus son como bobos, esos espíritus lo que quieren es que usted esté triste, y entonces yo llego y le digo, hola, ¿cómo están? Yo como estoy feliz, bendecida y agradecida, y ese es el espíritu maligno, no entiendo ya por qué está feliz, bendecida y agradecida, si todo lo que le pasa es horrible, ah, pero es que espérate un momentico, que es que yo vivo agradecida con Dios, ¿y cómo estás? Feliz, por decisión, y me río aunque me vea falsa, y esos espíritus no saben qué hacer porque les incomoda que yo esté feliz, y mi mayor venganza será ser feliz, y mi mayor venganza será agradecer mi vida tal cual, tal cual, como sea, no me importa, no me importa, no me importa, como sea la vida mía, así es, y ellos los saco de casillas, y me dicen, ¡ay! pero yo que quería que estuviera mal genio, no, sonríe, poco a poco, y lo harás sin darte cuenta, y te sentirás mucho mejor, imagínate que yo voy por la calle, ustedes muchachas, les cuento un chisme, vean, yo llego y me arreglo, ¿cierto? todos los días me levanto, me baño, primero que hago es bañarme, muchachas, no las quiero ver en pijama a las 3 de la tarde, por favor, venga, chóqueme esos cinco, sí, me va a prometer que se va a bañar, es algo obvio, pero yo sé que usted no lo está haciendo, ¿ya se bañó? pero cuidadito, cuidadito no se ha bañado, entonces venga, venga, ¿ya se bañó? a ver qué me escribieron por aquí, sí, ya me bañé, gracias María Imelda, ok, perfecto, tan lindas, yo las amo, ok, entonces, ahí te está riendo, bueno, entonces, sonríe, sonríe, el cerebro, lo más bacano del cerebro es que nosotros lo podemos engañar, es como cuando tú ves un limón, voy a traer un limón para que tú puedas, yo sé que estás en la radio, y en la radio, obviamente, no ves el limón, pero quiero hacerlo, lo del limón, yo ya había hecho este ejercicio, pero lo voy a volver a hacer, para que tú puedas ver, el efecto que tiene un limón, mira, mira, el cerebro se puede engañar tanto, y te lo voy a comprobar, científicamente está probado, si tú ves este limón, y si no, imagínate un limón, y tengo un cuchillo, aquí en este momento, y yo parto ese limón, en la mitad, imagínate, que yo estoy, mira, exprimiendo ese limón, en un limón, en un mango, que tengo ahí, con salecita, que me gusta, la sal de gusano, y la sal de, ay, de esa que pica, ay, se me hizo agua la boca, y mira, que yo estoy aquí, con la boca, que me sale agua, y mis, anígdalas, mi, mi, mandíbula, se me hace agua la boca, oh my god, míreme toda la saliva, que le está saliendo a usted, entonces, al cerebro, se le envían señales, de limón, y el anísmo, le activa una red neuronal, que la hace salivar, mire, que el cerebro, se puede engañar, si o no muchachas, ustedes, están sintiendo lo mismo, yo tengo el agua, wow, se me, se me hizo agua la boca, y enseguida, me voy a meter a la boca, ese, y enseguida, me voy a tomar una cucharadita, ay, que es esto tan rico, Dios mío, mire, solamente con decirles, que voy a, tomarme una cucharadita, de ese jugo, se me hace agua la boca, tengo la boca, mmm, ah, oh my God, que delicia, mmm, oh, entonces, que efecto, tuvo, en ti, escucharme, que tengo un limón, verde, que lo partí, que lo exprimí, que hice el jugo, que me tomé una cucharadita, y que me comí, un pedacito, de mango verde, con sal, mmm, oh my God, mmm, 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 mira, mmm, lo que está ocurriendo, en mi cerebro, es que, mi cerebro, recibe, señales, inmediatamente, se activan, redes neuronales, que conectan, entre sí, y mandan, neurotransmisores, y hay una liberación, de dopamina, hay una liberación, de hormonas, de placer, hay una liberación, de hormonas, y esa liberación, y esas señales, y esos neurotransmisores, bajan por todo, mi cuerpo, y hacen, que mi cuerpo, genere unos cambios, bioquímicos, es de esa manera, que yo voy cambiando, la bioquímica, de mi cuerpo, porque la bioquímica, que tengo, de depresión, es, altos niveles, de cortisol, mmm, problemas, con la serotonina, no tengo niveles, de energía, o sea, que no hay dopamina, y la dopamina, es la que me hace, feliz, y la que activa, mi sistema, nervioso, entonces, que tengo que hacer, come bien, y rico, conciente, un antojo, no mata a nadie, otra, siete, quiere, te suena fácil, ya sé, mírate en el espejo, con respecto, y serenidad, si no tienes nada, agradable, que decir, permanece, en silencio, recuerda, que tu voz interior, también te habla, háblate con amor, y con pasión, si no aprendes, a respetar, tu sobrepeso, mira, que cosa más hermosa, si no aprendes, a respetar, tu sobrepeso, estatura, el tamaño del brusto, tus estrías, tus celulitis, es fácil, que alguien pueda, herirte, en tu intimidad, hoy precisamente, tenía yo, una frase, que decía, permítete, las críticas, del otro, permite, que el otro, te diga, lo que te quieras decir, lo que quiera pensar, de ti, sabes por qué, porque la crítica, del otro, es, un espejo, de exactamente, lo que tú, te criticas, entonces, si yo me miro, en el espejo, en este momento, estoy sin maquillaje, me acabé de bañar, tengo el pelo, todavía mojado, obviamente, como dice aquí, respeto mi sobrepeso, estoy cuidándome, voy camino, pero de igual manera, el sobrepeso, es parte, de este proceso, de la menopausia, y yo, estoy consciente, de eso, estoy consciente, que tengo celulitis, que yo ya, por mucho que quiera, mi piel, va a tener celulitis, estoy consciente, de que mi pelo, por mucho que quiera, ya no es lo mismo, que cuando yo tenía 20 años, y entonces, si yo no me acepto, tal cual, vienes tú, y me dices, ay Marinelda, usted como tiene ese pelo de cortico, como tenía el pelo de bonito, hace 20 años, yo la voy a mirar, y le voy a decir, boba tan boba, es que es estúpida, cómo va a tener el pelo de hace 20 años, y hace 20 años, tenía 30 años, qué te pasa, o sea, hay gente que, como pendeja, como boba, ay Marinelda, yo estoy como era delgada, cuando tenía 20 años, pues mi amor, sí, pero ahorita, obviamente que no, tengo que tener otro contexto, físico, ay Marinelda, usted como está de arrugada, y usted hace 20 años, no, pues claro, entonces, si me duele, que el otro me diga, ay Marinelda, usted como tiene el pelo de cortico, cuando tenía 20 años, y lo tenía tan largo, si a mí me duele, y me da rabia con esa crítica, es porque yo no he aceptado mi crítica, pero si usted viene y me dice en ese momento, Marinelda, usted como tiene el pelo de cortico, y yo, ay sí, me encanta, te gusta, sí, yo vivo emotilándome, mentiras, mentiras que yo no me he emotilado, no me crees, Marinelda, si te parece muy lindo, ay a mí me encanta, y, y, y como lo tiene de cortico, y yo, sí, a mí me gusta más cortico, porque me arreglo más los crespos, y le sonrío, y Marinelda, y como estás de gorda, y yo le digo, ay sí, me encanta estar así, porque me siento como más fuerte, y como tiene de celulitis, y yo, ay sí, definitivamente, eso es parte, de mi naturaleza humana, y me río, y yo, pero tú, tú estás muy linda, tú estás divina, aprovecha esa juventud que tienes, aprovecha, esa juventud que tienes, porque cuando tengas mi edad, hasta el pelo se te cae, se te caen las tetas, se te cae el pelo, se te cae la nalga, se te cae todo, entonces, aprovecha, y punto, y listo, y listo, yo, voy a permitirme, que tú me critiques, ay pero Marinelda, que preza como habla, pues, sí, para ti, a mí me encanta, porque me desahogo, de todo lo que he aprendido, esta semana, ok, perfecto, entonces, aprende, a respetarte, aprende a respetarte, y aceptarte, tal cual, ya soy una mujer, de 54 años, y esto es lo que hay, y esto es lo que soy, y si te gusta bien, y si no, también, porque no vamos a poder hacer, absolutamente nada, esa es mi naturaleza, ya mañana, puedes volver a comenzar, y verás, cómo, a pesar de las heridas, volverás a sanar, noveno, elimina de tu vida, cada persona, que te ha hecho daño, o te ha hecho sentir mal, de plano, no dependas de ellos, y si afectan, tu estado de ánimo, elimínalas, no quiero decir, cuando digo elimínalas, no quiero decir, como, sal de mi camino, no, porque yo no puedo eliminar, a mi mamá del planeta, porque a veces, la mamá te ha hecho sentir mal, o yo no puedo eliminar, a una amiga, que me ha hecho sentir mal, pero al menos, no le voy a prestar, atención, a sus palabras, porque no son las palabras, lo que te hieren, es tu actitud, frente a las palabras del otro, y de mí, que digan, lo que quieran, a mí no me importa, no me importa, diga lo que usted quiera, usted es libre de hacerlo, ahora, quédate con aquellos, que te hacen soñar, claro, el cerebro, por naturaleza, y eso también, es muy importante, que lo estoy aprendiendo, el cerebro, el cerebro, por naturaleza, quiere, estar, y hasta, y estar junto, a personas, que lo hacen sentir bien, así, no sea verdad, no importa, que me digan, tan lindo tus crespos, qué belleza de crespos, ay, pero es que tú tienes un crespos, muy lindo, entonces yo, yo le digo, sí, te parece, y me dijo, ay, sí, usted está muy joven, no parece bebé 54, y yo, ay, verdad, y, y, qué más, ay, vení, seguime hablando, que es que me está gustando, lo que me estás diciendo, porque el cerebro, quiere, escuchar, cosas buenas, es su naturaleza, el cerebro, odia, la crítica, la odia, de por sí, por naturaleza, porque como que me siento, cuestionada, pero es algo natural, del cerebro, entonces, cuando yo aprendí, eso, dije, ah, ya, ahí no le importa la verdad, al cerebro, no le importa la verdad, y eso es tan importante, muchachas, al cerebro, no le importa la verdad, por favor, escriba eso, pero yo busco, dónde está eso, dónde me lo, dónde yo lo anoté, y si no, yo lo, yo lo busco, yo lo busco, al cerebro, no le importa la verdad, dónde fue que yo vi eso, invertir en desarrollo humano, entrar en economía, en los proyectos a largo plazo, la evidencia, la evidencia, no cambia lo que piensas, esto es muy importante, que tú lo sepas, la evidencia, no cambia lo que tú piensas, si alguien te confronta, y no coincide con tus creencias, te sientes juzgado, es natural, a las mujeres no nos gustan, a nadie nos gusta que nos critiquen, y a nadie nos gusta que se nos metan con nuestra identidad, eso es normal, el cerebro ama simplemente que lo hagan sentir bien, así no sea verdad, usted me puede decir, ay usted tan bonita María Imelda, ay María Imelda, esos celos tan lindos, y dentro, eso puede ser que no sea verdad, pero, pero a mí me gusta, a mí me agrada, entonces yo voy a aplicar eso mismo, es por esta razón, que debes cambiar tu paradigma, entrando en el mundo del conocimiento, cuando tú aprendes, cómo es que funciona el cerebro, y la mente humana y el cerebro odia que lo critiquen, el cerebro prefiere una mentira que una verdad mal contada, entonces, ¿qué importa? ¿qué importa? yo me voy a decir, yo me voy a decir cosas que a mí me agradan, bueno, bueno mujeres, esto es todo por hoy, cuéntenme qué aprendieron, recuerda, el coaching personalizado, yo tengo dos modalidades, una es coaching personalizado, otra es coaching grupal, y otra es un grupo, un curso ya que está grabado, cualquiera de las tres modalidades, están a tu disposición, como te digo, estoy disponible inmediatamente, en este momento, para ti, y me preguntan aquí, Marimel, ¿cuáles son los beneficios del coaching personalizado? mira, aquí te los voy a colocar, para que los leas, los beneficios del coaching personalizado, mira, el coaching dura tres meses, donde estaremos mano a mano, en el proceso de reprogramación, ¿cuáles son los beneficios? vas a identificar las raíces, con la realización del árbol transgeneracional, es importante que antes de hacer el coaching, veas ese taller, que ya te dije que lo descargaras, ¿ok? vas a conocer las herramientas, para manejar eficazmente, tu productividad, vas a tener tiempo, para ti, y para todas tus actividades, vas a aprender a manejar, tu rutina diaria, con un enfoque, y hacer un arco iris, en tu día, tener actividades, para tu espíritu, para tu talento, para tus amigos, vas a tener actividades, para descansar, vas a aprender a tener, a generar dinero, vas a aprender a, a dedicarte tiempo, a hacer ejercicio, a estar con la familia, y hacer las cosas de la casa, con amor, porque tu naturaleza, es ser, ama de casa, ser mamá, y ser esposa, y eso, lo vas a aprender a hacer, con amor, ¿qué más vas a hacer? vas a crear riqueza, y un futuro, a prueba de crisis, y esto, yo lo garantizo, 100%, si eso, no logras manejar, tu agenda, y si no logras, lo que yo te estoy prometiendo, te devuelvo la plata, y te la devuelvo ahí mismo, porque, yo garantizo, mi trabajo, bueno mujeres, las quiero mucho, nos vemos en la próxima semana, aquí en el programa de radio, latinoradiotv.com, vamos, vamos, chao, chao, ah, mira, Chau 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 ¡Gracias!